...que entrena los días sábados de 10 de la mañana hasta el mediodía. Está compuesto principalmente por alumnos del Colegio Santa Bernardita. De hecho, este taller fue fundado en el año 1996 bajo el alero de este establecimiento educacional. Pero no te cuento más y comenzamos a revisar de inmediato todos los detalles. Vamos a ver, vamos a entrar. En la siguiente nota. En nuestro afán de fomentar las actividades deportivas de los colegios y clubes de la región, nos trasladamos hasta la comuna de Talcahuano para conocer el trabajo de la Escuela de Taekwondo Orión. La Escuela Orión nace en 1996 bajo el alero del Colegio Santa Bernardita de Talcahuano, establecimiento que inspiró el Taekwondo en los colegios de la región, como lo ratificó César Martínez, instructor de Taekwondo. La Escuela Orión comenzó en 1996 en el Colegio Santa Bernardita, que fue, digamos, el colegio que inspiró el Taekwondo en los colegios. Fue el pionero acá en la región obtener Taekwondo conmigo. Y hasta el día de hoy hemos trabajado siempre con un objetivo de formación, más que el deportivo, un objetivo de formación de los chicos, donde ya de todas esas generaciones que han pasado, ya tenemos los cinturones negros profesionales que han pasado desde el colegio, o han salido desde el mismo colegio. El Taekwondo es considerado como un deporte defensivo, donde se enseña que el practicante no debe agredir a nadie, excepto cuando se vea amenazado. Sus técnicas están planeadas para ejercitar todos los músculos y articulaciones a su máxima capacidad, logrando con ello un sistema de defensa totalmente integrado y eficiente. En cuanto a lo que es, bueno, la formación deportiva, todo lo que el deporte te puede brindar, y en cuanto a formación, todo lo que es valórico, responsabilidad, puntualidad, compañerismo, trabajo en equipo, y ahí es donde también comienza lo que es la competencia blanda, futuro que los chicos van a tener que desarrollar con mayor fuerza. El trabajo en equipo, el poder trabajar con otras personas, eso lo van a necesitar en la universidad como en su trabajo final, digamos. El término Taekwondo es la combinación de tres palabras coreanas que significan tae, golpear con los pies, con, golpear con los puños, y do, arte o camino. Si se unen estas tres palabras, podemos traducirlas como el arte que utiliza con una eficacia total todas las partes del cuerpo, tanto en ataque como en defensa. Los chicos de la Escuela Orión entrenan todos los sábados de 10 a 12 del día. Estuvimos en una jornada de entrenamiento y conversamos con los alumnos más antiguos respecto a sus motivaciones para practicar esta disciplina. Lo encontré como... Bueno, porque para defenderse cuando alguien quiere hacerle algo a alguien, no sé. Entonces, no sé, me quise meter y... ¿Cuánto tiempo llevas acá? ¿Y qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas te quedan por aprender todavía que es lo más difícil? A ver, llevo como tres o cuatro años. Me falta aprender a hacer las cosas más bien, o sea, más correcta, y eso. Porque para mí es deportivo, y eso. ¿Y qué cosas has aprendido acá? ¿Qué cosas te quedan por aprender? ¿Qué es lo que más cuesta hacer? Formas, algunos tipos de patadas, y eso. ¿Qué características requieres, tienes que tener para practicar esta disciplina? Fuerza, paciencia, y agilidad. Estoy como hace tres años aproximadamente. Me gusta este deporte porque es divertido, y... Hay mucha disciplina. ¿Qué te gusta de este deporte? Pelear y los combates para ganar de medalla. ¿Y cómo llegaste a este taller? ¿Quién te dijo que existía? ¿Quién te acompañó? ¿Quién te acompaña? Mi mamá. Me trajo el papá de mi mamá acá, y después conocíme y compré el traje. ¿Te gusta venir, o no, a entrenar? Sí. ¿Qué cosas has aprendido, por ejemplo? Mi ruillaje. ¿Y lo que es eso? ¿Cómo dijiste que se llama? Mi ruillaje. ¿Qué es lo que es? Para... 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 Para tirar para atrás. Mmm... Dar un giro y para tirar para atrás. Hay quienes se integraron este año al taller, pero ya están motivados pese al poco tiempo de entrenamiento. Solo estoy en este año nomás, y soy nueva. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Bueno. ¿A qué te gustaría aspirar? ¿Qué te gustaría terminar haciendo acá, por ejemplo? No sé. Aprender cosas. ¿Qué cosas te gustaría, o te falta por aprender todavía? Aprender a defenderme. Es divertido y hacemos mucho ejercicio. ¿Qué cosas has aprendido en el poco tiempo que llevas? Hemos aprendido que nosotros estamos así de repente y después pegamos. Es como un estilo de vida. No es solamente pegar, pero no con todo el tiempo, porque me ha costado mucho. Pero, ¿harto, poco? ¿Más de un año? Harto. Más de un año. ¿Y qué te ha parecido esto? ¿Qué cosas has aprendido, o qué cosas se aprenden acá? Se aprenden unos movimientos que el nombre está en coreano, que no me sale. ¿Y qué es lo que te gusta más hacer? ¿Combate? ¿Hacer forma? Combate. Los padres son muy importantes en la primera decisión de los niños. Son ellos quienes finalmente influyen en la vinculación con esta disciplina. Él ingresó a los cuatro años. Ya lleva tres años en la academia. Y la ha hecho súper bien por el tema de disciplina. Y se ha formado bien acá el profe, un excelente profesor. Y ha aprendido harto. El deporte es súper importante para los niños. Y los mantiene ocupados, los activa. Es una actividad súper buena para ellos. Para que se puedan desarrollar ellos como personas, disciplina. Y me gusta. Por eso que... Y ahí también lo importante. Tengo dos hijos en cruzada de la frente también. La Escuela Orión de Talcahuano seguirá con sus entrenamientos todas las semanas. Seguramente pensando en las dos competencias oficiales que aún restan por disputarse. ¡Suscríbete al canal!